¿Tiene que ver con el pelado Trebuch que está haciendo noticia por todos los romances pelados? Sí, sí, sí. ¿Qué fue ese, Alu? ¿Hay amor ahí? A todos abrazos así. ¿Cómo a todos? ¿De verdad? Bueno, vos... Sí, es verdad, yo la conozco. De chiquitita la conozco. Pero debe haber mal un confundido. Y atrás que lo puede también... No, pero espera. En la línea de tiempo vamos a hablar, vamos a esclarecer porque en DDMA investigamos. Ah, muy bien. Esto es viejo. El pelado Trebuch va bailando. ¿Alguien lo convoca? Sí, ¿quién? Oh, no, él fue con... Vos bailabas. Yo me acerco y le doy al pelado. ¿Quién te invitó? Y el pelado que me contesta a mí, Coqui. No, mentira. ¿Qué le dice el pelado Marcelo? Claro. Me invitó a la producción. Ya y raro. Primero que no me gustan los pelados. Bueno. Ay, pero... ¿Qué dices? Está muy bueno. ¿Cómo? Yo no quiero. Como que no acariciárselo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Nunca un pelado tuviera? ¿Nunca un pelado? Coqui. No, está que en esto... Te vas a terminar casando con un pelado, no digas así. Más o menos. Sí, sí, sí. Además, mirá que lindos pelados se presentan. ¡Respaldito! ¡Sí! Lindos pelados. ¿Qué tiene? Todo está ahí. Mira cómo se presentan. El tema es el siguiente. Yo no lo conozco. Me lo crucé en los pasillos de América. Es pincha. Tiene todo lo que tiene que tener. Es pincha. No, no. Y lo vi la primera vez. Fue un cruce. Dije, hola, pelas. Siempre te veo en casa con mi viejo. Viste, vemos el programa de política y buena onda. Y él, obviamente, sacó los colmillos. Los colmillos. Y ya piensa que está... ¿Por qué dijo? Yo leí lo que él declaró. Él dijo, estaba la pileta con agua clarita, cristalina, para tirarse de cabeza y, sin embargo, no me pude tirar. Ese es un problema de él, claro, no mío. Yo no había agua en la pileta. Está bien. Nada. Pero para... Aparte, es más bajo que yo. No, no es mi... No, nada. Pero escúchame, lo abrazaste una... Se confundió. Se confundió. Aparte, me tiró porque yo estuve con tal y tal. ¿Cómo? Ay, no. No, mal, mal. Eso, tipo. Eso está muy mal. ¿Por qué le dan hombres? ¿Por qué le dan hombres? No, no, no. No, no, no. Eso está muy mal. No puedo decir porque son... Pero, esperás. ¿Están en el bailando? Ah, son las dos que me nombraste a mí. Ay, qué horror. No, te voy a andar contando de vos. Espantosos los hombres que hablan, ¿no? Pero, esperás. Vamos, pela. Vamos a invitarlo a otro lugar acá, ¿eh? Lo quiero en este sillón. Después cayó al bailando con una chica al costado. Marcelo fue y yo dije, no, yo nunca lo invité, Pepe. Y después, ¿qué pasó? Me lo volví a cruzar y yo, la pela. Yo soy como muy efusiva. Claro. Pero, mirá, ¿se te tiró la fiesta al bailando o no? Andaba como atrás. ¿Viste los zorrinitos de Disney? Ay, no. Pepe Lepiú. Pepe Lepiú. Pepe Lepiú. No, pero de ninguna manera. Nada. Fue así. Me crucé con Joppa y con él. Estábamos grabando el debate. Le dije, chicos, vengan. Es una fiesta que organiza Flor Viña, su bailarín, mi bailarín. Además. Y estaban acá, a dos cuadras. O sea, que fue solo él, no es que vos le invitaste. Y además, otra cosa. Y él se inventó el agua en la pileta, todo, entonces. Claro. Además, otra cosa, Coqui. Ese piso y la política, mejor que no se junten. No, no, pero no. Mejor que no se junten. Aparte, lo digo súper tranquila. Yo le escribí, le dije, Pela, mirá, todo bien, pero para vender la tele y que estén todos estos informes, vos sabés muy bien de mi parte, no. Además, a vos te gusta otro. No. ¿Quién te... Acá a mí me pará. Mariana, mirá lo que... Los ojitos. Ay, lo pensé o lo dije. El celu, no, porque... Mirá, Mariana, te voy a decir quién venís. Arde. Mirá. Arde, el celu. Perdón. Te voy a mostrar una foto de quién es. A ver. Sí, yo quiero ver. A vos, a vos, a vos, a vos. Mía. Por eso, le tiene la data. Yo también soy, somos amigas. A ver, a ver, quién es. Apa. Uh, lo conozco, claro. Ay, yo quiero ver. Esperá, acá no puedo escuchar, Mariana, vení, vení. Acá no puede mentir. Te voy a... Es guapo. Me gusta para vos. Te voy a contar algo para que vos sepas, vos y yo como que nadie nos escucha. Sí, nadie nos escucha. Espérame, Koki fue con esta persona al teatro y nunca se dio cuenta que yo estaba en la platea. Entonces, cuando entran al teatro, entraron en una y es cuando se sentó Koki, se da una vuelta y hace... ¡Ah! Entonces, yo vi todo. ¡Sola! Hoy le podemos sacar toda la información porque... Hubo manitos, hubo besos. Además, se habla, ¿no? Él bailando hoy. Él bajó, él bajó con la mano de la espalda de ella. Ella muy dicharachera, como... Y cuando me vieron, cuando me vieron a mí y a él... ¿Qué cara pusiste cuando la viste a Pepe? Hacé la misma cara que pusiste cuando la viste a Pepe. Te lo puedo creer. ¡Viva la suerte! ¡Viva la suerte! Atrás. Igual no fue una cita. Siempre cuento que me junté con él a... ¿Con quién? No, hombre, da nombres. ¿Cómo es que se llama, Koki? Sí, sí. Es Ezequiel Corvo. Es un productor. Sí. Un socio también del Chato Prada, que hacen muchas obras en Carlos Paz, sobre todo. Y aquí en Buenos Aires. Terry, yo te digo la verdad, yo lo tengo agendado hace muchos años por una cuestión profesional. Pero ahora que lo volví a ver, que tiene otra foto, me encanta. Me gusta para vos. Cambiame el pelado de la foto de ahí y poneme la Corvo. Ezequiel Corvo. Sí, el famoso Ezequiel Corvo. Yo le dije, no hay problema, él también, bueno. ¿A dónde fueron? ¿Cómo fue la charla? No, fuimos por Palermo a comer algo. No, no es verdad. Te ponés nerviosos a tu día. La charla fue súper fuerte, porque le conté de un montón de experiencias que tuve estos años con productores. De trabajo. Sí, de acosos y cosas desagradables. Y él dijo, yo no. No, él no es de su perfil para nada. Un divino. Ay, pobre, sáquenlo. No, ya está, parece preso, mirá. Parece recién detenido. Está guapísimo. Está guapísimo. No, pero bueno, esa fue una, o sea, una primera salió un viernes, de ahí, al teatro. Pero para, no voy a pasar de largo lo que dijiste. ¿Por qué tantas experiencias de acoso de productores? ¿De verdad me estás diciendo que pasaste eso? Es un tema que no es para como tocarlo así. Livianamente. Livianamente, ¿no? Porque todo el tiempo estamos hablando, recién venimos a hablar con Flor Moyano, de un tema, digo, y es bastante común esto en la tele, pero en los últimos años es como que parece que se cuidan más, ¿no? Porque además hay como, uy, Coqui, ¿qué estabas haciendo todos estos años? Yo la verdad que no es padre de laburar, porque, digamos, el trabajo del cantante, no solamente pasa por Buenos Aires, el país tiene muchas provincias, en el interior hay mucho festival, mi, digamos, mi especialidad o mi rubro principal son los eventos privados. Claro. Mucho evento empresarial, mucho evento en el campo, vengo de uno, por eso estoy un poco disfónica, pero de mucha empresa, casamiento, cumpleaños. Y la verdad que estuve todos estos años haciendo eso y hay un montón de puertas que sí, claramente se me cerraron. Gracias. Gracias.